Desde hoy hasta el 18 se realiza la Nacional Brasford y Brahman. En este momento, desde la mañana muy temprano, se está realizando la Jura de la Raza Brahman. Ustedes lo pueden ver en vivo y en directo por el Rural.com y algunos resúmenes por los noticieros de Canal Rural. Ya estamos, por ejemplo, en vivo con Silvio Ayoko, que está allí en Corrientes cubriendo todo lo que pasa en esta Nacional. Te estamos recibiendo, Silvio, buenas tardes. Silvio. ¿Me estás escuchando? Bueno, ya vamos a tomar contacto entonces con nuestros compañeros que se encuentran allí en la provincia de Corrientes. Como decíamos, se está realizando la Nacional Brasford y Brahman, un momento muy especial para la raza. Silvio, ahora nos escuchás. La primera Nacional Brahman en la Sociedad Rural de Riachuelo, en la provincia de Corrientes. Compartimos la primera parte de la Jura y estamos con uno de los grandes protagonistas que tiene esta jornada, al menos por ahora, cargada de emociones. Eduardo Saint-Martin, de Cabaña La Pelada, de marca Ojo, Cabaña La Pelada. Primero, felicitaciones por los logros. Triplete, los tres mejores individuales machos en la raza esta mañana. Sí, realmente estamos muy contentos. Lo comentábamos con Silvio recién, es haber visto una exposición en las diferentes categorías de la raza. En esta pista nos ha llenado de satisfacción porque estamos viendo un cambio, una presentación, una calidad en los animales expuestos muy importantes que nos llevan hoy a presentar la raza casi más importante del norte, porque aparte de la adaptación que tiene la raza hoy, ver la definición fenotípica, la calidad carnicera, la musculación de los animales, la profundidad que tienen, estamos proponiendo un animal productor de carne, que es lo que nuestro norte necesita por su gran adaptación. Muchos dicen una herramienta, el Brahman, para usarlo puro o para cruzamiento, entendiendo las dificultades que viene planteando lo climático últimamente. ¿Cómo ves a esta herramienta desde este presente tan particular y hacia un futuro donde además los que nos demandan genética están buscando mayor nivel de acebusamiento? Y bueno, es lo que muchos de los productores de nuestro norte y de los países limítrofe estamos comentando permanentemente y procurando ingresar cada vez más sangre cebuina a los rodeos para lograr algo que nosotros nunca nos podríamos haber separado tanto, que es de la adaptación, la adaptación que solamente te da el Brahman y a partir de ahí desarrollar genéticamente los animales que necesitamos para involucrar en la producción de carne con animales de excepción. Se habló de carne hoy, después de mucho tiempo, uno viene a una jura y cuando empieza a relacionar datos de área de ojo de bife, datos de cuartos traseros, evidentemente vamos camino hacia una mayor producción de carne también. ¿En eso ponen hincapié ustedes a la hora de seleccionar? Sí, sin lugar a dudas, nosotros nos conceptuamos permanentemente como productores de Brahman, de que si no logramos este tipo de animales que estamos viendo hoy, nosotros no podíamos repenetrar fuertemente en el norte argentino. Al haber logrado este tipo de individuos, hoy estamos permanentemente creciendo, porque si hoy referenciamos lo que pasó en la pista, tenemos hasta cuatro cabañas nuevas que participan de todo lo que es la exposición. Entonces, estamos en un momento muy importante para la raza, pero ojo, no descuidemos los caracteres que hablamos recién. Calidad carnicera, definición racial, animales con mucha fertilidad y fundamentalmente animales que sirvan para mejorar la calidad de carne de los rodeos de nuestro norte. Hablaste de animales de mucha fertilidad, ustedes están en el centro norte de la provincia de Santa Fe, una de las zonas más complicadas, bueno, casi todo el territorio productivo fue complicado por la seca en los últimos tres años. ¿Han penalizado desde el punto de vista de la preñez de los rodeos de cría este año? Mirá, ha sido algo muy interesante analizar lo que está aconteciendo en los resultados de los diferentes tactos en los rodeos de nuestro norte. Ha habido oportunidades de que lamentablemente por las circunstancias de sequía y problemas de la grave falta de agua, la producción se ha caído violentamente. Pero en otros lugares donde se ha podido manejar un poquito más esta situación, donde vos tenías a lo mejor una reserva que te podía servir para ayudar a que la vaca, que es la principal actora junto con el toro, pero la vaca, que pueda estar en condiciones cíclicas de preñarse. Eso fue lo más importante y se logró ese impacto. Hay tactos muy buenos, hay tactos muy buenos. Bueno, lamentablemente no es lo general, pero el productor argentino quiero hoy volver a manifestar de que es importantísimo lo que hace, porque de alguna forma él va a arreglar la situación que la naturaleza nos había impuesto. Y siempre fue con el manejo, con la reserva de un lote, con la incorporación de todo lo que es suplementación, tanto sea en fibras como así también en granos. Granos que conseguías, porque vos me hablás de granos, sí, no, no pensemos solamente en maíz. La cáscara de algodón es algo increíble lo que hacen nuestros rodeos del norte y la estamos usando y con mucho, mucho, mucho resultado. Bueno, por eso te digo, el productor, como dice el correntino, se amaña para llevar adelante su rodeo. Y te hago una consulta que tiene que ver con la cuestión política. No estamos exentos. Yo no te quiero meter en el barro, pero evidentemente la política define decisiones de inversión para muchos empresarios, productores, desde la mirada del empresario productor. ¿Cómo se trabaja en una Argentina donde, por ejemplo, el ternero que ustedes producen en los últimos 12 meses subió un 27% y que la vaca de descarte que tienen que sacar de los campos, esa vaca de rechazo, subió un 23% en los últimos 12 meses con una inflación de casi el 110? ¿Cómo se hace para trabajar y reinvertir si es que queda algo para reinvertir? Mirá, la situación del productor ganadero argentino es una situación muy difícil. Te digo que es limitante. Hemos perdido mucho vientre en esta seca. Hemos tenido que hacer ventas, lamentablemente, de oportunidad porque no teníamos que darle de comer. Y hemos también cometido un error terrible. Hemos tenido que vender la reposición de nuestro rodeo. Entonces, se nos va a achicar la cantidad de vientres en los próximos servicios. Pero, ¿qué le pasa al productor argentino? Siempre tenemos la mentalidad de decir, trabajemos para poder superarnos. Y nosotros hemos tenido siempre esa bondad como productores argentinos, de una forma u otra, buscar los recursos, aunque estén lejos, pero traerlos y implantarlos en nuestros esquemas de producción para salir adelante. Y esta es la Argentina pura. La Argentina que con el trabajo, con la honestidad y con la... Siempre ser perseverante en lo que uno hace e incorporando toda la genética a nivel de las nuevas oportunidades que tenemos en cuanto a tecnología, siempre vamos a salir adelante de una forma u otra. Porque nuestro concepto es que sin constancia, sin seriedad y sin sacrificio, no se logra nada. Eduardo Saint-Martin, gran protagonista en la XXI edición de la Nacional Brahman aquí en Riachuelo Corrientes, que tiene mucho por delante en materia de emociones. Durante la jornada lo vamos a seguir compartiendo a través de la pantalla de Canal Rural. Y la pasión, ¿no? El empresario con trabajo, esfuerzo y fundamentalmente con pasión para permitirnos entender el porqué de este desarrollo aún en condiciones adversas. Nati, vos en estudios. Gracias Silvia, hasta cualquier momento.